Solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás, pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? El pueblo. Básicamente el pueblo. ¿Saben que Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que a mí me gusta mucho y la repetí, la repetí, la sigo repitiendo. Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. Por eso, ¿quién respalda la cuarta transformación? El pueblo. Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. Y algo básico y esencial. Y esto para los jóvenes, sobre todo. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ir en campaña, a pedir votos, abrazar a la gente y luego llegar al cargo y olvidarse del pueblo. A lo mejor en otros tiempos. Ahora, ya no. El consejo a los jóvenes es, si quieren…